Jalisco Saben que Jalisco es su casa Y que al señor nada se le pasa 22 estados y contando Claro se le extraña al hijo al mando Siempre bien firme mandando el 3 Todos ahí me buscan pero ni no ven Cuatro palabras tienen el poder Embordadas en tatuajes y en la piel La traen marcada mis muchachos No hago ofensa que llueve en plumazo La granada se ha estado a su caso O ya se olvidaron de aquel caso Hagan caso que no hay plazo Si se pasan por los casos Es muy famoso y mundialmente lo conoce en los cinco continentes Pa' decirlo aquí orgullosamente Para ser grande fue un hombre valiente Con huevos y sabe usar la mente Respeten que es de carácter muy fuerte Fuerte anda por todo el país Armamento militar por ahí Los artillados van avanzando Los drones en el aire vigilando Diez mil personas traigo a mi mando Y aquí la empresa sigue generando Costales verdes y los azules Pues ya tenemos esas magnitudes Y por Canisco aquí ando yo No me despido, aquí sigo O por Canisco aquí ando yo La parada se atrevolta La parada se atrevolta O me despido, aquí y la compañía De la carota se atrevolta La parada se atrevolta La parada se atrevolta